Vamos a ver todo listo, córreta, ahí está saliendo nada menos que el maquinista de Gran Queral y el que a bordo se mantiene luchando por permanecer en equilibrio, se trata de clemencia y basoria en medio de la palmadena que está trabajando todo equilibrio, échele ganas, ahí está queriendo debilitarlo todo se cansa, todo empieza ya a dar su poco por ser vienen los intentos de lazos, el primero se falla, a ver si el segundo puede acertar para poderle controlar este toro, pues que ya por el momento se mantiene pues con toda la tranquilidad de vida Chocidadito, que no se concluye la situación respecto a las riendas que ya están generando algo de problemas y el cliente ya está en el suelo, vamos a equipárselo, ahí rapidito, bájale, perfecto, bien mucho